Por 560 pesetas no es antiguo esto, aquí no le ha salido el 3 Bueno, vamos a llamarla Vale, ¿cuánto te da? Bueno, vamos a llamarle a X el precio del azúcar de tipo A y a Y el precio del azúcar de tipo B Dice que con 560 pesetas han comprado 6 kilos de azúcar de clase A Es decir, que 6 kilos del precio de A más 2 kilos del precio de B es 560 Pero ahora viene lo de la mezcla Se mezcla un kilo de azúcar de cada clase y se tiene una mezcla que vale 75 pesetas Entonces aquí es donde viene el lío Problema de mezcla Un paso, un problema de mezcla tienes que poner Aquí tendríamos azúcar de tipo A y azúcar de tipo B Bueno, tengo que poner la tabla La cantidad y el precio Dice que mezcla un kilo de A con un kilo de B En total tienes 2 kilos, ¿vale? Y el precio de este es X y el precio de este es Y Entonces, ¿cuánto te cuesta? Un kilo de X te cuesta De A te cuesta X y Y y PZ Y un kilo de Y te cuesta Y y PZ Y te dicen que el precio de la mezcla es 75 Aquí se calcularía el precio de la mezcla Entonces, dos veces Dos kilos por el precio de la mezcla Tiene que ser igual a X más Y El precio Digo, la cantidad por el precio Tiene que ser igual al precio si no los mezclas ¿Vale? Porque lo que hago cuando los mezclas es una media de los dos Ni lo sabía Entonces, la otra ecuación te queda X más Y igual a 150 Despejo la X de aquí y me queda 6 por 150 menos Y Más 2Y igual a 560 6 por 150 es 900 Menos 6Y más 2Y igual a 560 Queda menos 4Y igual a 340 Perdón, menos 340 Y 340 entre 4 ¿cuánto es? ¿Cuánto? O nada Uno vale a 65 y el otro vale a 65 150 menos 85 65 Casi te fijas Si yo sumo los dos me da 150 Y la media Repartiendo los kilos 75 Que es el precio que me han dado aquí Repartiendo los dólares Yer спiré